¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla Super Simulti Kaleon y espero encontrarnos demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, nos encontramos en el primer DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura llamado La Máscara Turquesa. Y sí, mis hermanos, como dice el título, hoy te voy a estar enseñando cómo atrapar el nuevo Pokémon del primer DLC llamado Polchagaze, así como obtenerlo en su versión variocolor y finalmente poderlo evolucionar a Sinistra en 5 minutos o más o menos. Así que bueno, mis hermanos, antes de dar inicio a esto, por favor, el contenido te lo voy a estar pidiendo que solamente lo apoyes dejando tu suculento like, suscribiéndote y activa la campanita, ya que esto nos va a seguir ayudando a seguir creciendo en ese contenido que les voy a estar subiendo habitualmente. Así que bueno, no le demos más largas e iniciemos video. ¡Vamos para allá! Listo, colegas. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Simplemente es identificar la ubicación de Polchagaze y es que directamente se encuentra en este lado de Noroteo, llamado La Comarca de Noroteo, valga la redundancia. Simplemente vamos a estar marcándola aquí en el mapa para no perdernos. Tío Helion, ¿dónde volamos primero? Muy sencillo, nos vamos directamente aquí, donde están las escaleras para el festival japonés que las ofrenda a Ogre Pond. Simplemente nos movemos un poquito a la derecha y estaremos llegando a la ribera confluencia. Ahora, cabe recalcar, colegas, ¿por qué aquí, Tío Helion? Pues muy sencillo y es que aquí directamente es un área muy chiquita, no está muy expandida, lo que hará que simplemente entremos y salgamos para encontrar los objetivos del spawn aumentado de lo que viene siendo nuestro poderosísimo Fantasmita. Ahora, cabe recalcar, colegas, esta área se puede estar haciendo de dos maneras. Una, encuentras directamente la masiva de este Pokémon o también te puedes encargar directamente solamente haciendo tu sandwichito. Ahora, de nivel 3, ¿cómo se obtiene Tío Helion? Muy sencillo, vamos a estar añadiendo lo que son 3 cebollas rojas y directamente vamos a poner nuestras esencias saladas, ¿vale? Aquí directamente nuestra valga de redundancia, cebolla roja, es bastante sencillo de poner, no pierdes absolutamente nada de tiempo y es todos los ingredientes que vamos a necesitar para tener nuestro encuentro fantasma nivel 3 y poder vario color de nivel 3. Lo vamos a estar viendo en pantalla para que lo puedan observar, que no les estoy mintiendo. Muy sencilla la receta. Ahora, cabe recalcar, muchachos, si ustedes lo están haciendo, tienen que recordar que no lo hagan de noche, porque si no, esto también va a convocar que les salga más Pokémon de tipo fantasma, como los Gastly, Hunter y demás. Así que bueno, háganlo de día. Ahora, la diferencia entre este Pokémon de tipo normal y su versión Shiny, es de que solamente cambia ligeramente de un tono negro a un tono verde más oscuro. O sea, casi no hay diferencia y al ser tan pequeños casi no lo van a poder notar. Así que presten mucho ojito directamente a este Pokémon. Ahora, ya estando aquí, lo único que van a saber es entrando al mapa, salimos y regresamos hasta que aparezca. Ahora, la nota extra importante. Este Pokémon cuenta con el ataque o movimiento llamado legado, el cual al activarse, este Pokémon termina ya con todo el resto de su HP y lo vamos a perder. Así que tengan cuidado con eso. Finalmente, lo encontramos, Shiny. ¡Sí! Diría el bicho. Ahora, lo que yo recomiendo mucho es que se vayan bien preparados para lo que les dije de su movimiento especial llamado legado y lo atrapen con una Pokébalbony. Ahora, el siguiente paso, ¿cómo podemos evolucionarlo? Muy sencillo, mi estimado sobrino, y es que para evolucionar a Portugués a Sinischa, es necesario darle el objeto llamado Cuenco Mediocre. Así que vamos a irnos directamente a Eliseo Valdío en esta área rocosa, es bastante fácil de encontrar y nos vamos a meter a esta pequeña minicueva para encontrar el Cuenco Mediocre. Es bastante rápido, incluso en el mapa les voy a estar añadiendo donde es la ubicación exacta de esta minicueva. Finalmente, solamente nos queda darle a nuestro suculento Poké su Cuenco y ya con esto va a tener acceso a poder evolucionar a Sinischa. Eso es todo muchachos, es bastante fácil, bastante sencillo, espero que estos videos de 5 minutos más o menos les sea bastante útil y lo pueden seguir apoyando, dejando su sugerente o like, suscripción, activando campanita y por favor no olvides de compartir. Así que bueno, por favor, háganlo. ¡Gracias!